El gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró que solo trabajando juntos por Guerrero e Ixtapas y Guatanejo se darán mejores resultados y se potenciará el desarrollo económico de la entidad. En su segundo día de gira por la Costa Grande, el mandatario estatal encabezó el evento de izamiento de bandera azul en la playa El Palmar, que la acredita como una playa limpia, certificada y segura para los turistas. Aquí refrendó su compromiso de sumar esfuerzos para que este destino de playa sea reconocido mundialmente, pues Ixtapa tiene una gran belleza y potencial turístico. Expresó que obtener esta distinción del programa Blufla influirá en buena medida para la llegada del turismo nacional e internacional. Asimismo, en este evento se confirmaron los primeros 25 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua para construir una planta tratadora de aguas residuales. Posteriormente, el mandatario estatal inauguró la rehabilitación del bulevar de Siguatanejo y entregó recursos por el orden de los 4.4 millones de pesos al alcalde Erick Fernández Ballesteros para obras de iluminación del mismo. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.